Hola, mi nombre es Antonia del Rosario Araque, soy residente de primer año de ginecología y obstetricia del HGR1-IMS y yo les hablaré el día de hoy de parto distóxico en cuanto a alteraciones del canal blando. Los objetivos de esta plática es que nosotros podamos identificar los factores causales de la distocia para así concluir la mejor manera de resolución obstétrica según la distocia encontrada. El término distocia literal significa trabajo de parto difícil y se caracteriza por un avance lento anormal del trabajo de parto. Algunos sinónimos de distocia puede ser un trabajo de parto disfuncional o progresión anormal del trabajo de parto. Cuando nosotros interrogamos a una paciente o tenemos el primer contacto con ella o nos llega a tococirugía ya para interrupción del embarazo, nosotros tenemos que saber qué factor de riesgo tiene esa paciente para presentarnos una distocia o que sea altamente complicable. Dentro de los factores nosotros los podemos dividir en factores maternos y factores fetales. Dentro de los factores maternos es una edad avanzada mayor a 35 años, el no antecedente de haber tenido un parto vaginal y preguntarle en caso de que haya tenido una cesárea previa cuál fue el motivo de esa cesárea, haber presentado un parto distósico previo, una pelvis no ginecoide o que haya tenido una lesión uterina o tener una madre con antecedente de distocia. Dentro de los factores fetales que nos pudieran ocasionar una distocia sería un producto macrosómico o una presentación que no sea cefálica o en vértice. Las causas nosotros las podemos dividir en tres, ya sea por anormalidades de las fuerzas expulsivas, por anormalidades del producto o por anormalidades del canal del parto. Yo les hablaré de anormalidades del canal del parto. Las anomalías de las partes blandas pueden ser alteraciones anatómicas, ya sean adquiridas o congénitas, pueden ser anomalías infecciosas o por tumoraciones. En cuanto a los anatómicos congénitos por parte del útero, puede ser un útero unicornio, bicorne, didelfo, tabiques endouterinos, atresia de vagina, tabiques transversales o lingüitunales o doble vagina. En cuanto a alteraciones anatómicas adquiridas, puede haber una mala posición del útero o haber adherencias. En cuanto al cérvix, puede presentar desgarros profundos del cérvix o iconizaciones que esto haga, más adelante les voy a explicar, alteraciones en la contracción. Rigidez del cuello. Colporrafias, estrechez cicatrizal de vagina, rigidez del introito vaginal. En cuanto a las anomalías infecciosas, puede haber condilomas acumulados que no permitan que haya paso del feto, exofíticos extensos o tumorales como miomas, lipomas o cáncer. De las distocias uterinas, por malformaciones congénitas, tenemos un útero unicornio. La incidencia es del 0.9% y en fértiles del 0.2%. La mortalidad materna es del 5.7% y la sobrevida fetal del 40%. En esta alteración anatómica, hay una alta tasa de partos pretérminos y de presentación podálica. Un útero bicorne se manifiesta como abortos recurrentes, hemorragia uterina normal, infertilidad, distocias de presentación. Y lo ideal es hacer diagnóstico previo al embarazo para hacer resección del cuerno rudimentario. Una de las altas complicaciones puede ser que tenga ruptura uterina. Un útero didelfo está asociado a ausencia de riñón del lado obstruido. La tasa de embarazo es en el 87%. Tiene, igual que el útero unicornio, alta tasa de partos pretérminos y de diversas presentaciones. El útero no grávido obstaculiza el desarrollo del parto. Aquí lo importante es hacer resección del tabique vaginal para drenar las masas hemáticas y disminuir el riesgo de endometriosis. Y pues, como les comentaba, este tipo de alteraciones del útero tiene una alta tasa de abortos recurrentes. También se nos puede presentar un útero septado. Este tiene una incidencia del 2%. Y pues, los riesgos reproductivos, como les había mencionado anteriormente, es aborto recurrente y parto pretérmino. En el útero bicorne, la incidencia es más alta. Es el del 8% en mujeres fértiles. Y los riesgos reproductivos, igual, es aborto recurrente y parto pretérmino. Aquí lo importante es hacer diagnóstico previo por ecografía, una histerosalpingografía o una resonancia magnética. Aparte de las alteraciones anatómicas congénitas que pueda presentar el útero, también puede haber distocia por una malposición, como un útero en retroflexión. Este útero en retroflexión es una fijación del fondo uterino al saco de Douglas. Y conforme progresa la gestación, impide que se dirija al abdomen. El crecimiento uterino se hace a expensas de su cara anterior, por saculación. Aquí lo ideal es la interrupción del embarazo por vía abdominal. Otra de las malposiciones uterinas, pues es que haya un prolapso uterino asociado a una multiparidad. O que el útero presente tumores, como miomas, y esta la distocia es por anomalías en la contracción y presentaciones viciosas. Aquí nosotros podemos ver que hay un mioma subseroso. Este va a hacer que al momento que empiece el trabajo de parto, se impida el descenso, o más bien el encajamiento y descenso del producto. Y esto, o hay una falta de progresión en el trabajo de parto, o bien este mioma nos puede sangrar. Entonces, lo ideal es hacer una miomectomía o hacer una cesárea. También se nos puede presentar una anomalía que se llama abdomen péndulo. Es un útero desplazado hacia adelante, es una complicación de la multipara, y el polo de presentación fetal no se orienta en el eje de la pelvis. Aquí se recomienda utilizar fajas. En cuanto a las distocias cervicales, pueden ser primarias o secundarias. En las primarias puede haber una hipoplasia congénita del orificio cervical interno, el cual no va a haber ni borramiento ni dilatación, y pues esto no nos va a poder ocasionar que haya un adecuado trabajo de parto, o que haya un descenso del producto. Por lo cual, estos pacientes deben de culminar en cesárea. Puede haber una distocia cervical secundaria. Este es frecuente en multíparas, o pacientes a las que se hayan sometido a una laceración cervical o desgarro cervical. Y pues aquí es un parto por cesárea, porque igualmente la paciente presenta contracciones uterinas, pero no hay una adecuada respuesta ante esas contracciones por parte del cérvix. En cuanto a las distocias vaginales por malformaciones congénitas, podemos tener una vagina doble, concepto longitudinal incompleto, la banda de tejido impide el descenso de la cabeza. O un solo tabique. Este es uno en 21.000 casos a uno en 72.000. El tabique vaginal transverso perforado ocasiona distocias si es resistente a la dilatación. Si no se de las incisiones en las horas 12, 6 y 10, permiten el descenso de la cabeza. Pero en realidad, varios artículos mencionan que el riesgo-beneficio es mejor realizar cesárea. En cuanto a las anomalías por parte de la vulva, frecuentemente son infecciosas. Puede presentar la paciente una bartolinitis, un condiloma acumulado y un herpes genital activo. Estas serían unas alteraciones que no son indicaciones absolutas de hacer una interrupción del embarazo vía abdominal. Sino en realidad, por ejemplo, en un condiloma acumulado que obstruya de forma muy evidente el canal vaginal, pues en este caso sí se hace una interrupción del embarazo por vía abdominal. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos también como objetivo al identificar la distocia de un parto? Bueno, pues es prevenir las complicaciones o al menos disminuir las complicaciones maternas y fetales. Disminuir el riesgo de coriomnoitis, de infección pélvica, de hemorragia postparto o de una rutura uterina. Al nosotros identificar, por ejemplo, distocias cervicales y prever que ese cervix no se va a borrar, no va a dilatar y las contracciones van a aumentar y pues el riesgo de ruptura uterina también aumenta. O lesión del piso pélvico, que este está presente en el 3 al 6 por ciento de los partos en el que se desgarra el esfínter anal y casi 50 por ciento de esas mujeres informan incontinencia fecal o flatos subsugientes. Entonces, pues esa es la importancia de conocer las distocias y esta es la bibliografía y muchas gracias. 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 Gracias.